Esta jornada empezamos a pensarla el año pasado, en el año 2017, como una necesidad que tenemos desde la facultad de poder mostrar nuestros avances en investigación, nuestras propuestas de cambio o de trabajo en los sistemas agropecuarios. Y bueno, pensamos en la posibilidad de organizar esta jornada como una manera de poder ofrecer todas estas actividades que realiza la facultad a los productores de la región, no solamente a los productores de la región, sino técnicos que están involucrados laboralmente en el territorio, a estudiantes y docentes. Entonces, bueno, la idea surgió en el año 2017 y nosotros el año pasado hicimos las primeras jornadas, en el mes de marzo del 2018, las primeras jornadas técnicas. ¿Cuáles son las expectativas con estas jornadas que se desarrollan y que tienen una significativa convocatoria de asistentes? Bueno, las expectativas son, por supuesto, siempre poder contar con la mayor cantidad, fundamentalmente, de productores y técnicos. Hoy contamos con una fuerte presencia también de estudiantes, estudiantes de años avanzados de la carrera de agronomía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!